bienvenidos amigos del show, hoy les vamos a presentar cómo se deben aparear los schnauzer claro que tenemos aquí invitado a maximo que esta viendo como se filma el video, ella es coco, la pareja de miller tiene 4 años igual que nuestro central miller bueno, la gran pregunta como dice el titulo del video, como pongo aparear los schnauzer lo sabrán, es como aparear pandas, es difícil, hay que conseguir un perro de la misma raza y que la perrita quiera también y ande en celo pero lo primordial, cuando es el momento indicado para que cruzar a los schnauzer pues el momento indicado es cuando ya la perrita entra en su segundo celo esto puede ser ya cuando ya cumple 2 años o al año y medio los celos de los perros dependiendo la raza tienen que investigar a veces es cada 6 meses o cada 290 días no estoy seguro pero no hay que confundir la regla la regla que le viene al animalita con el celo la menstruación con el celo no es lo mismo podemos ver que bueno, aquí ya estamos en el decimo quinto día del celo de coco voy a tratar de explicar un poco más claro lo del tiempo del celo del perro sin tratar de confundirlos pues miren lo primordial es que cuando la perrita esta sangrando que son del día 1 al día 10 por lo menos ella esta sangrando entonces en el día 10 disculpen que me estaba cayendo unos mensajes ahorita bueno entonces miren del día 1 son 21 días lo que dura el estado de apareamiento en el que tenemos que tener los perros pero no los 21 días los tenemos que tener juntos primero a ella le viene el sangrado del día 1 al día 10 ella va a sangrar es un aproximado esto no es perfecto pero es un aproximado entonces del día 1 al día 8 es bueno que la perra este sola pues que no tenga el macho porque igual el macho la va a tratar de montar porque el olor pero ella no se va a dejar ya del día 8 me esta poniendo atención le va a terminar el celo como en el día 10 entonces del día 10 al día 15 la perra anda mucho más fértil su bulbita se le infla más y se deja montar pero tiene que saber tiene que querer al perro entonces es importante que estén desde el día 8 en adelante verdad cuando ya le ya está pasando el sangrado porque si la monta en ese tiempo pues no pasará nada la perrita empieza a ovular los días más fértiles cuando la perra está ovulando son del día 10 al día 15 aunque el perro se le puede montar del día 15 al día 21 ella sigue también teniendo óvulos no igual que desde el día que desde el día 11 me están entendiendo voy a repetir para los que son un poco despistados el celo del schnauzer dura 21 días la perrita sangra del día 1 al día 10 es importante que juntemos al macho en el día 9 o en el día 8 unos dos días antes que deje de sangrar porque no tenemos que traer al macho ya cuando ella esté ya cuando esté lista no? porque también ella se tiene que acostumbrar y querer que se le monte el macho entonces por eso es importante que esperemos hasta el día 8 8 y que debemos hacer para que ellos se apareen lo importante es que ocupamos un lugar tranquilo donde ellos puedan estar un lugar tranquilo donde puedan estar que máximo se quiere llevar no es como aparear gatos como aparean los gatos solo se dejan sueltos en la noche bueno pero el schnauzer no entonces ustedes tienen que estoy haciendo este video sin editarlo porque que pereza ustedes no encontré nada en el en el internet sobre esto entonces yo lo estoy haciendo mediante mi experiencia y lo que he podido ver que debemos de hacer para aparearse entonces miren lo primero es que la perrita esté ovulando verdad siguiente los tenemos que juntar en un lugar tranquilo donde ellos estén cómodos ponerle su agua su comida ellos van a jugar y tienen que estar en un lugar tranquilo si es posible es mejor dejarlos solos pero ellos se van a parear hasta donde estén tranquilos hasta cuando estén tranquilos en un lugar donde se sientan cómodos la perrita se va a dejar montar al inicio no se esperen porque ninguno de los dos sabe si ninguno de los dos perros tiene experiencia se van a tardar un poco más pero va a pasar entonces tienen que tener paciencia no importa si el día 1 el día 11 o el día 12 o el día 13 no pasa nada recuerden que esto dura 15 minutos a 20 minutos cuando se aparean quedan pegados no se asusten por eso y el perro se monta en ella y la y la perrita no se puede mover de donde está y si chía mucho así me contaron yo no estaba cuando subió la primera vez pero después se va acostumbrando recuerden que en los comentarios nos podemos ayudar todos podemos darnos consejos sin confundir a los demás es recomendable llevar a sus perros al veterinario para que les revisen los parásitos ya después del apareamiento llevarlos a unas vacunas en teoría la hembra queda preñada pero hay que esperar eso solo lo sabe un veterinario ustedes lo que tienen que hacer es dejar que ellos se aparecen tranquilos ponerlos en el momento adecuado se los vuelvo a repetir la perrita es fértil del día 11 al día 21 es mucho más fértil el día 11 y hasta el día 15 es muy posible que la monte así que suerte cualquier cosa estamos a la orden en los comentarios pueden dejar sus opiniones ya saben estos videos no es para los sabernos todos porque si lo saben todos no necesitan ver estos videos es para las personas que no saben como aparear los schnauzes y no quieren leer en foros como yo que tuve que estar buscando toda la noche y suerte con sus perritos si tienen uno y tienen muchos ponganle miller a uno si es tan bonito como este saludos los dejamos quien va a dar el beso los tres venga venga piquito piquito de los y usted uuuuuuuu